Cuando era niño Mi madre decía, escucha a mi hijo y ten cuidado Porque este mundo está perdido Porque este mundo está triste y azotado Quise ser hombre con mis amigos Y a mi madre nunca le escuché Ahora estoy solo con mis amigos Ahora estoy triste, mi madre sin querer Ahora estoy solo con mis amigos Ahora estoy triste, mi madre sin querer Nunca pude yo entender los problemas de la vida Oye consejos, que a viejo tú llegarás Si el mundo se te complica, recuerda aquellos consejos y triunfarás Nunca pude yo entender los problemas de la vida Oye consejos, que a viejo tú llegarás Oye, por no seguir consejos, la vida me ha tratado mal Nunca pude yo entender los problemas de la vida Oye consejos, que a viejo tú llegarás Oye consejos, que a viejo tú llegarás Escucha, escucha tu madrecita querida Ella sabe la pura verdad Nunca pude yo entender los problemas de la vida Oye consejos, que a viejo tú llegarás Sin para y sin cuente Sin para y sin cuente Tú la pagarás Algún día tú verás Algún día tú llegarás Sin para y sin cuente Tú la pagarás Bien lo dice aquel proverbio En este mundo la pagarás Sin para y sin cuente Yo la pagaré Sin para y sin cuente Sin para y sin cuente Música Música Díselos a mi vida Díselos a mi vida Díselos a mi vida Díselos a mi vida Cuando menos lo esperaba Díselos a mi vida Dios te bendiga mil veces mujer Díselos a mi vida En momentos de tristeza Díselos a mi vida Díselos a mi vida Díselos a mi vida Cuando mi alma estaba perdida Díselos a mi vida 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 Gracias por ver el video.